Acá estamos preparados, me han convencido y saben que voy a aceptar el desafío. Acá está el balde, quiero mostrar porque... Ah, la pelotita que está frío, pará, 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 los hielos que hay, los rolitos. Yo voy a aceptar en este momento el desafío de Rodolfo Robín, de sumarme a la campaña de la ELA y a su vez también voy a nominar, como hay que nominar a tres personas, voy a nominar a Sebastián Bertoli, arquero de Patronato, a Mariano Werner y del canal voy a nominar a Danisa Todoro, a ver si se anima también a cumplir con este desafío del balde de agua helada. Rolo Martinelli se anima al agua helada, ahí está la cuarta de tres pacientes. ¡Está muy fría! ¡Buenísimo, buenísimo Rolo! Muy bueno Rolo, muy bueno Rolo, muy bien. Lo importante de esto, más allá de que nos parezca gracioso por supuesto, es sumarnos a esta campaña y que se dé a conocer cada vez más de qué se trata esta enfermedad. Y bueno, y él decidió a tres, entonces, ¿eh? A Sebastián Bertoli, Mariano Werner y a Danisa Todoro. ¿Se animará?